Mi familia, mis amigos, ¿dónde están?, balbuceaba Alan Russell, defensa del Chapecoense, mientras lo sacaban en medio de los escombros. Así lo cuenta Santiago Campuzano, rescatista que decidió subir a su camioneta y llegar a las montañas del Cerro Gordo, lugar donde se estrelló el avión que trasladaba al plantel del equipo brasileño rumbo a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana, publica la República P. 71 muertos, solo 6 sobrevivientes. Jimena Suárez, auxiliar de vuelo, Erwin Tumiri, técnico de la aeronave, los jugadores Alan Russell, Jackson Fogiman, Elio Hermito Sampierre, Neto, y el periodista Rafael Encel son el milagro de una tragedia que enluta a todo el mundo. Sobre todo, el defensor Neto, quien fue el último en ser rescatado, pues estaba debajo del fuselaje, sin fuerzas para gritar, con los ojos abiertos y sin poder moverse. Hoy lucha por su vida. Sobreviví porque seguí los protocolos de seguridad. Ante la situación, muchos se levantaron de sus asientos y comenzaron a gritar. Puse las maletas entre mis piernas para formar la posición fetal que se recomienda en los accidentes, señaló Tumiri, miembro de la tripulación. Si bien se salvaron de morir, el estado de los heridos es crítico. Perdió una pierna. El arquero suplente Jackson Fogiman pasó por una cirugía y se le amputó la pierna derecha, mientras que el defensa Elio Neto tiene un traumatismo craneal a causa de las heridas sufridas en el accidente. Fogiman pasó por algunas cirugías y se le amputó una pierna, pero está bien. Neto tiene traumatismo craneal y será sometido a cirugía, informó el consejero del chapecoense, Gelson Daya Costa, en una conferencia de prensa sobre el césped del estadio Arena Conda, donde llegaron cientos de hinchas para rendir un homenaje a los jugadores fallecidos. El lateral Alan Russell pasó por una cirugía y después fue transferido a otro hospital para profundizar en algunos exámenes médicos, agregó Daya Costa, quien recordó que al tratarse de un accidente grande, hay que esperar a que pasen las primeras 48 horas. Puede ocurrir cualquier cosa. Nuestra expectativa es que todas esas personas se salven, agregó. El avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño y a periodistas se accidentó este lunes en la Unión, Antioquia. 71 personas murieron y otras seis luchan por vivir, entre ellos hay dos tripulantes, un periodista y tres jugadores. Rafael Encelval Morbida, narrador de 43 años de la pequeña Radio Oeste Capital de Chapecó, es el único reportero que sobrevivió a la caída del avión en una zona montañosa de Medellín. El técnico asistente de la aeronave Airwind Tumiri también es atendido en la clínica Summer de Río Negro. Fue el último sobreviviente hallado por los organismos de socorro. Jimena Suárez, auxiliar de vuelo quien fue trasladada con múltiples fracturas a la clínica Summer de Río Negro. Alan Russell, lateral de 27 años, fue conducido inicialmente al hospital del municipio La Ceja. Fue el primer superviviente encontrado tras el siniestro. Jackson Fogimán, portero de 24 años, fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, de Río Negro. Ha jugado con Juventude, Gremio, Linense y URT. El jugador Helio Hermito Neto, jugador del cuadro brasileño, fue rescatado en la mañana de este martes después de que se suspendiera la búsqueda de madrugada debido a las condiciones climatológicas. Si te ha gustado mi vídeo y deseas estar informado, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos, me sería de gran ayuda y motivación. Hasta pronto.